Y bendecidos, hermano, con una perspectiva diferente ante lo que era mi carrera. Como la India María, ni de aquí ni de allá, y entre más viajo me siento de todas partes, le digo a la negra que quiero ir a Egipto porque ya están mis tías las momias entonces. Pero fue muy natural, fue hablarles a cada uno de ellos. Unos me dijeron que sí, unos no pudieron por el tiempo, otros simplemente no me contestaron, otros me dijeron que no, como todo, y yo creo que eso es lo que hace tan humano este proyecto. Pues ya viene una colaboración con un artista muy influyente en el lado del mundo country, que tuvimos el placer de ya hablar con su equipo. Platícanos cómo va ese proceso de esa producción que ya diste, es un adelantito de ella. Bendito Dios, muy bien, muy emocionado, gracias, gracias por tus palabras. Emocionado, emocionado, yo creo que esa es la palabra correcta. Vienen muchas sorpresas, de hecho todo el proceso ha sido lleno de sorpresas, cosa que nunca me había pasado en otro proceso musical creativo. Le doy gracias a Dios por el equipo que se está formando, un equipo que nunca me imaginé tener, para ser honesto, de la mano de la dirección vocal del señor Kiko Cibrián, que ha sido gran parte de la trayectoria de Luis Miguel, entre producciones de Frank Sinatra, con el mismo Luis Miguel, Rake, entre otras personalidades que admiro y respeto desde hace mucho tiempo, mi productor de cabecera, Dani Valenzuela, y yo creo que lo importante de esto es la forma en que se está expresando la música por sí misma, yo creo que es una etapa diferente en madurez, en todo su esplendor. Pero bueno, la verdad que como todos los que han estado incursionando en el mariachi antes, honestamente yo pensé que iba a haber una retroalimentación, pues de todo un poco, por así decirlo, positiva, negativa, siempre, por qué no, llegamos a tirarle un poquito a los que están empezando a incursionar dentro del mariachi, y para mi sorpresa la mayoría de comentarios, al menos los que están plasmados en las redes sociales y plataformas, han sido muy positivos, y eso me da mucha ilusión, mucha ilusión y muy contento me tiene la respuesta de la gente, en números va súper bien, ya vamos para el millón en 9, 10 días, la verdad, está entrando a las radios, estamos entrando por primera vez a otras partes como Colombia, España, Ecuador, Chile, México, gracias a Dios, fuertísimos, y bendecidos hermano, con una perspectiva diferente ante lo que era mi carrera. Como te mencioné, todo ha sido lleno de sorpresas, todo comenzó por Jay de la Cueva, y otro muy buen amigo mío, Cuco, un cantante, que si no lo han escuchado se los recomiendo muchísimo, estoy seguro que ya lo han escuchado muchos de ustedes, al igual que Jay de la Cueva, de Moderato, me platicaban mucho de un estudio que está en Texas, en Tornillo, Texas, ¿correcto amor? ¿Tornillo o amarillo? Tornillo. Y me comentaban de este estudio, de este estudio que se llama Sonic Ranch, da la casualidad que es el estudio más grande del mundo, tiene el record, World Guinness Record, del estudio más grande del mundo, Tony, que es el dueño del establecimiento, nos recibió, terminamos yendo, todo empezó como que con una dirección de la nada, por dejarnos sorprender, estábamos grabando en el estudio precisamente, y daba la casualidad que Kiko Cibrián llevaba a su hijo por carretera porque se acababa de mover a otro estado, y él ya venía de regreso y estaba muy cansado, y el único lugar que conocía era precisamente Sonic Ranch, que ya tenía una amistad ya de largos años con Tony, y decidió marcarla a Tony para ver si podía quedarse una noche ahí, entró al estudio en el que estábamos, fue todo muy de sueño, los muchachos y yo estábamos en una casa, vimos las historias de Kiko Cibrián y nosotros de que qué está haciendo aquí, carnal, para empezar, de que qué onda, grabó los instrumentos de los chavos, todos estábamos de qué se trata, y nada, grabó una historia nada más porque vio instrumentaciones de mariachi, se le hizo muy curioso ver instrumentaciones de mariachi en ese estudio, pero todo fue una muy bonita casualidad, una muy bonita coincidencia, si lo queremos llamar de esa manera, y son bendiciones que Dios me ha puesto de una forma muy bonita, y claro, se me han abierto muchísimas puertas, maestro Kiko trajo a la mesa un dueto con Reik, que en mi vida lo veía venir, se dio un temazo, al igual que con Jesús Adrián Romero, que dentro del ámbito cristiano, para mí es una persona que yo he escuchado desde hace muchísimo tiempo, el simple hecho de estarme topando ya con tantas personalidades que escuchaba desde hace tanto tiempo, yo creo que ha sido lo bonito de esta experiencia en creación musical. ¿Cuántas canciones has grabado ya? Ya, llevamos 24. ¿24? Sí, no, 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 van a salir en EPs, van a salir un EP primero salen a mediados de abril, sale, perdón, que trae 7 temas, posteriormente estaríamos lanzando... ¿Y en este incluye colaboración con quién? En este incluye colaboración con Leodan, te he prometido, sí, 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 una leyenda. ¿Y Reik sería para otro EP? Para el segundo que sale en el Deluxe que viene siendo en agosto. ¿En ese sentido? Mucho, mucho, ha sido un cambio completamente y más en el proceso en el que me encontraba justo antes de entrar a este proyecto, que pues me encontraba en Cosas del Diablo, que era un proyecto muy open mind, muy de mente abierta, tal cual, sí, se sigue llamando, ahí quedó para la historia y yo creo que más del diablo son... es una... me sinceré de una forma que no lo había hecho, justa y necesaria, creo que se plasmó algo muy bonito y que la gente entendió y muchos otros están aprendiendo a entender y otros aprendiendo a escucharlo, porque yo creo que sí se tiene que tomar el tiempo para verlo como lo es, es un álbum conceptual. Y este otro proceso muy distinto es de A a la Z, entonces llegar con Maestro Kiko, que hace mucho tiempo no me metí al estudio para empezar con alguien que me dirigiera, son pocas las veces que lo han hecho, yo no estoy muy acostumbrado a eso, iba con los nervios de punta, pero yo creo que el entrar con todas las ganas del mundo y teniendo en mente que sí iba a ser algo difícil, pero que al final del día era algo que yo quería, encontrar ese sazón, esa madurez a una persona que obviamente tiene muchísimo tiempo dentro de esto, pues que se le puede pelear, la voz de la experiencia habla por sí sola y gracias a Dios lo que están escuchando es fruto de todo eso. ¿Pero le escuchan como siete días o cuántos días? Nueve días, diez días. Diez días de haberse sacado al mercado, ¿no? Sí, y un millón de vistas orgánicas, eso es lo que importa. Es una señal más que satisfactoria, ¿no? Sí, mucha. Al final del día, como le digo, muchos elementos que conforman mi nerviosismo, yo creo que uno de ellos es la nueva cara de Adriel, por así decirlo, el mostrarme vulnerable a un regional mexicano, ahora sí muy arraigado a nuestra cultura, que es el mariachi, que jamás lo había hecho. No cualquier voz, creo yo a mi punto de vista humildemente, encaja con el mariachi, creo que tiene muchísimo que ver la estructura, el equipo, el cómo te desenvuelves, la esencia y el corazón que le pones y por el cual pisar esa área para mí con cuidado era muy importante, gracias a Dios. La respuesta de la gente, por igual como todo, la creación del disco ha sido una sorpresa para mí también muy positiva, espero que siga así, con todo lo demás que viene, que son muchos los duetos que conforman parte de todo este proyecto, viene Grupo Duelo, viene Monlafert, vienen muchos, muchos personajes que admiro y respeto y que espero que todos ustedes también disfruten. Pues yo me veo desde hace mucho tiempo, espero que al gusto de la gente sea de la misma manera, pero yo creo que somos todos precisamente nosotros los que componemos gran parte del regional, por así decirlo, cada quien en su área. Yo creo que el mostrarme de una forma diferente es un impacto distinto hacia la gente y me deja al desnudo para que me perciban de una manera también diferente, yo creo que eso va a ser la diferencia de todo este proyecto como tal. Para mí es un placer el simple hecho de estarme llevando tantas sorpresas, como le digo, el de la nada saber que escuchaba tanto a Jesús Adrián Romero, que su música me ha movido por tantos años y de repente encontrarme en una llamada con él, en Colombia con todo el equipo, mi novia grabando un video musical, la empresa ya dirigiendo así por sí sola, saludando a estas personalidades, ha sido muy nutriente para mi corazón de mucha vida y yo creo que ya lo que vaya a pasar a conforme al público, ahora sí que ya el público como tal lo decide, pero yo me encuentro pleno hacia lo que estoy logrando, el equipo que se formó y todo lo que viene aparte. ¿Esta colaboración de Leo Dan, qué canción es? Este prometido, precisamente uno de mis temas favoritos de él, de su trayectoria, que tengo la dicha de grabar con él, gracias a Dios. Que no podía grabar la dueta nada más, me sentía con la necesidad de que si lo hacía tenía que ser con la persona que realmente lo sacó a relucir. ¿Quién escogió tu... Feliz de la vida, para empezar, se fue dando de una manera muy natural, que yo creo que es lo que hace este proyecto especial, la verdad le estaría mintiendo si le digo que no se dio de esa manera. Un tema realmente habla por sí solo y la lista de temas a conforme se fue dando, yo escuchaba a una monla Ferti y me quedaba con la necesidad de platicarlo con el equipo y en ese momento con Negra y le mencionaba, oye, ¿qué opinas de esto? De hecho, tenemos todo documentado, estamos por buscar la mejor manera para hacérselo llegar al público, pero está ese momento documentado, uno de los momentos precisamente que fue hablarle a duelo y Negra, como me decía, oye, pues te toca mandarles mensaje en Instagram y ver si te responden y pasar ese proceso de ver realmente qué tanto vibran contigo y si se da, pues bueno, y si no, la puerta ya estaba cerrada, no pierdes absolutamente nada y quedó plasmado en todo lo que se grabó de documental y también en mi corazón y en mi mente y creo que fue gran parte de lo que hizo que todo esto se diera posible, pero fue muy natural, fue hablarles a cada uno de ellos, unos me dijeron que sí, unos no pudieron por el tiempo, otros simplemente no me contestaron, otros me dijeron que no, como todo, y yo creo que eso es lo que hace tan humano este proyecto. Primero que nada, mucho respeto hacia nuestra cultura, no porque vengamos con ganas de cambiar o de poner nuestro granito de arena a lo que es el regional mexicano, pues vamos a destruirlo, por así decirlo, soy una persona que trata de respetar muchísimo nuestra cultura y en vez de opacarla, trato de engrandecerla y uno de los aspectos era, uno de los retos, perdón, era ponerme un traje de mariachi y ya con ello creo que era un reto, y el añadirle mi esencia, le hablé a mi cuñado que es quien nos hace toda la vestimenta negra y a mí y a gran parte del equipo y le comenté esto precisamente, no, oye mira, qué tanto podemos estirar la cuerda sin faltar al respeto, traigo esto en mente, tú qué propones, qué opinas y salió un traje maravilloso, a mí me encanta uno de los vestuarios hasta la fecha que es mi favorito, pero lo que logramos creo que fue precisamente lo que quisimos desde un principio, el que la gente volteara, que viera que hay algo fresco, pero a la vez muy serio, muy maduro y que en vez de faltarle al respeto a nuestra cultura como tal, lo que quisimos fue engrandecerlo. ¿Tú cuántos años te consideres ya como artista profesional? ¿Cuántos años llevas ya? Uy, mi primer álbum, no es que me considere, pues ahí está en la historia ya marcado, fue en el 2014, nueve años, profesionalmente hablando y tocando puertas, yo creo que ya unos once en total. ¿Tú te sientes más gringo, más mexicano o cómo te sientes tú? ¿Cómo está dividido tu corazón en nacionalidad? Como la India María, ni de aquí ni de allá y entre más viajo me siento de todas partes, le digo a la negra que quiero ir a Egipto porque ya están mis tías las momias, entonces, no, yo creo que eso es lo bonito de la vida, hermano, al final del día es lo que nos hace a nosotros como personas, literalmente, me siento muy mexicano, me siento, cuando cruzo, muy americano, también te estaría mintiendo que no y veo los privilegios que Dios me permite tener, por el simple hecho de haber nacido en Estados Unidos, pero yo me siento mexicano, me siento más mexicano que americano, para serles honestos, toda mi infancia, lo más bonito que pude haber vivido fue en México, ¿Fue en Sonora en algo? Sí, fue en Sonora, en Bacobampo, en un pueblito que se llama Bacobampo, Sonora, un saludo para todos. ¿Fue en Sonora? ¿Eres en Sonora dónde? Sí, está entre Navojoa y Guatabampo, ¿se ubicas? Sí, es de Ciudad de Bregón, ¿eh? Ah, pues para allá no entramos muy seguido, pero saludos a toda mi gente bonita de Obregón, Bacobampo, Bacobampo, Sonora es un pueblito hermoso, y como todo mi Sonora, Obregón, como Hermosillo, como Empalme, como Guaymas, todo lo que corresponde a nuestra Sonora, tiene una gente muy bonita, tiene gastronomía muy, muy interesante al igual, saludos a todos los de las lisas por allá. ¿Y en Estados Unidos más radicado? Sí, también estuve en San Francisco, California, que es mi ciudad natal, pasé gran tiempo de la prepa, toda la prepa. ¿Y en un futuro, suponiendo el éxito en español, algo en inglés? Pues ya viene una colaboración con un artista muy influyente, en el lado del mundo country, que tuvimos el placer de ya hablar con su equipo, de comunicarnos con ellos, estamos en un proceso que es precisamente para el tercer corte, de sencillo nuestro, segundo radial, de este P de Mariachi, que es con Lainey Wilson, un artista que la verdad, mis respetos para todo lo que está logrando, lleva unos años ahí ya bastantes exitosos, y su esencia es impresionante, y espero que podamos fusionar ahora, así que algo muy bonito entre nuestro mundo. Sería un remix de lo que sería nuestro tercer sencillo, si es traducido de español hacia el inglés. ¿Tú lo cantarías en español y en inglés, o todos los dos en inglés? Pues como se dé, honestamente, el inglés es, se podría decir, mi segunda lengua, no digo que la primera, pero si es mi segunda lengua, me desenvuelvo bastante bien, pido las hamburguesas a todo dar, no me trabo bastante, entonces estoy del otro lado, estoy del otro lado, pero si a como se dé, el primer sencillo que es en este amor, el segundo sencillo que sale el 21 de marzo, que es Niña Bonita, y el tercer sencillo, con el que sale ya el EP, que sale a mediados de marzo, Buscando el Olvido, que en ese EP, son siete temas los que vienen, dentro de esos siete temas, viene Te Prometido con el señor Leodán. Y por el contrario, la verdad, yo creo que estoy encontrándome más que nunca, estoy haciendo lo que yo quiero, es con todo el respeto hacia el público, y con todo el respeto hacia los demás, yo creo que estos once años de mi vida, viví como un producto, ahorita me siento más humano que nunca, me siento feliz de poderles dar, lo que nace de mi corazón, y el que conozcan un lado distinto, no significa que sea, el lado que estaba escondiendo, más bien estoy conociéndome, yo también como persona, que creo, todos somos hechos para evolucionar, y eso es lo bonito de este álbum, es muy humano, realmente no hay nadie atrás de mí, pegándome latigazos, no hay nadie diciéndome cómo moverme, no hay nadie diciéndome qué videograbar, qué tema poner en radio, yo creo que la gente va a ser gran parte, de lo que esto funcione, y hacia dónde se dirija, y lo bonito es que estoy entrando a un gusto distinto, más maduro, por ende más oportunidades de éxito, a si lo quieran ver de la parte del público, pero yo como ser humano, me encuentro en la mejor etapa de mi vida, me siento feliz de poder ser yo por primera vez, de poder ponerle mi granito de arena, de una manera diferente, con un mensaje distinto, porque no me veía cantando a la escuela, no me gustó a los 50 años, si Dios me permite llegar a ello, pero sí, feliz, feliz, y nada, el mensaje yo creo que es precisamente ese, que se den la oportunidad de escuchar este nuevo EP, que ojalá les guste, se está haciendo de todo corazón, de una forma muy diferente para llegarles distinto, y esperando que llegue a todo el gusto de la gente. ¿Y por qué me dejas a la novia relegada? Si es cantante, también no escuché colaboración. Sí, de hecho, el disco Deluxe, que sale en agosto, sale con un sencillo que se llama si me dieras tu amor al lado de Estiva Liz Badiola, que es el sencillo primordial de todo el proyecto. ¿Te da el amor todavía? No, 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 se lo estoy pidiendo yo. No hay anillo, dice, pero pronto. Así se usa. No quedó fuera del proyecto. No, para nada, al contrario, acaba de terminar todo su proyecto también, hizo cinco videos en Colombia, viene muy activo, la modelo del video, así es, muy presente. Muy presente, y no te suelta. No, hombre, es mi pulmón. Es lo bonito, ¿verdad? De que, obviamente, pues las carreras son idénticas o iguales. Sí, yo creo que eso también es parte de la libertad que nos da, ¿no? De que nosotros podemos hacer lo que nos gusta, como nos gusta, viajamos juntos, conocemos el mundo juntos, estamos a punto de irnos a Europa, vamos a grabar el video de Jesús Adrián en Irlanda, nos vamos el 24 a Miami, nos regresamos hasta finales de mes, vamos a París, vamos a, no sé si Egipto o a Islandia, pero al final del día, yo creo que el conocer el mundo juntos, el crecer juntos, el conocernos cada vez más en la música juntos, es gran parte de lo que nos ha ayudado a nosotros en relación a perdurar y a ver algo distinto también para nosotros. Ok, no se olvide, ¿ya grabaste? Jamás. Sí, viene, no, ya grabamos también un video aquí en Tijuana muy bonito que se llama Vida, próximamente también con Ampa Básico de Colombia. Gracias, nombre nada, que Dios me los bendiga, les mando un abrazo fuerte, gracias a todos ustedes, gracias al equipo, gracias por hacer esto posible, nada, de parte de nosotros, para ustedes, puro amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!